Bienvenidos a ser un nuevo canal, yo soy Renister Gamer y en esta ocasión estamos jugando Truckers of Europe 3 Para este caso tenemos el camión que ven en pantalla El cual ya hemos mejorado al máximo, ya tenemos la versión básica en el canal Por lo tanto si usted quiere hacer una vuelta a verla pues La estará dejando en las etiquetas o al final del video Muy bien, que es lo que vamos a ver en este video Vamos a ver cuanto consume de combustible al final del video El camión al final del recorrido Y en un inicio vamos a ver cuanto tiempo tardamos en alcanzar los 100 km por hora Y cual es la velocidad máxima que logramos alcanzar En este caso tenemos una carga de 72 toneladas Y vamos desde Nancy a Zurich, son 375 km Tenemos el motor ya el más grande, 770 HP y una transmisión de 8 velocidades En este caso es la que ya tiene retardador También tenemos 3700 Nm de torque Así que vamos a ver que tal se comporta Pero antes de continuar recuerda suscribirte al canal, activa la campanita E invitar a tus amigos a que vean este canal Comparte el video Y si quieres algo en especial sobre este juego o algún otro Déjamelo en la caja de los comentarios Y ahora si, vamos a continuar Muy bien, ya nos encontramos en una vía en comp En el cual podremos ver a cual velocidad llega el camión No está tan complicada, es un poco recta Por lo tanto nos da la chance de alcanzar bien en la velocidad máxima Y en cuanto tiempo alcanzaremos los 100 km por hora Yo llevaré un conteo por medio de un cronómetro que tengo aquí en la pantalla Pero ustedes también ya en el video estarán viendo otro cronómetro Con el cual podrán ver exactamente en cuanto tiempo alcanzamos los 100 km por hora Y ya tenemos el parking puesto pero ya vamos Llevamos 9 segundos Y ya vamos próximos a los 40 km por hora Y vamos en el sexto cambio Llevamos a continuación por los 19 segundos 20 segundos Y ya estamos próximos a los 60 Vamos en el séptimo cambio No tengo el PWR activado Va solo como Ahora si que como va el camión Vemos las revoluciones Las hacemos prácticamente en el modo económico Para que no haya falla Aún así nos dará un poquito más de consumo Porque llevamos una carga bastante pesada Pero nos dará algo más económico De lo que nos podría dar si activamos el PWR Ahora ya estamos próximo A los 30, 40, 50 segundos Justo ahora 50 segundos Y vamos a 85 km por hora 87, 88, 89, 90 Vamos en 57 segundos Y justo ahora haremos el minuto En el minuto vamos 94 km por hora Y vamos en el octavo cambio De aquí vamos en 97, 98, 99 y 100 Hicimos 1 minuto 10 segundos Para alcanzar los 100 km por hora Una velocidad aceptable La verdad pues para el peso que vamos descargando Arrastrando pues está bastante bien A continuación lo que falta es ver A cual velocidad alcanzaremos En este camino También todo dependerá De que tan difícil sea la situación de la vía Y más aparte la carga Como pueden ver El dar las curvas me comienza a arrastrar de lado Comienza a arrastrarme la carga poco a poco Y casi me lograría voltear Pero dando pequeños toques En este caso pues ya choqué Por lo tanto esto me va a retrasar Un poquito más en el tiempo En que luego de alcanzar esa velocidad máxima Me lleva la pistola Se fue Voy a recuperarme en la vía Volveré a acelerar Y regresaré En cuanto lleve un poquito más de velocidad Nuevamente estoy en el camino Y ya voy próximo A los 110 km por hora Mejor dicho Ya voy en 110 Y ya los he superado Continuamos manejando Y en esta curva se va a poner Un poquito difícil Por lo tanto tendré que frenar algo Comienzo a perder el control Pero gira gira Lo que les digo De repente No gira el volante No entiendo por qué Pero pues a ver otra vez Vamos nuevamente a agarrar el vuelo Pero ya vimos que logramos superar los 100 Nuevamente ya logré agarrar el vuelo Y voy a los 115 km por hora Y subiendo poco a poco O sea si yo quisiera ir más rápido A lo mejor y tener mayor control Pues tendría que escoger una carga más liviana Porque Pues llevamos bastante peso arrastrando Y por eso nos está Descontrolando un poco el camión Pero ya vamos a 120 km por hora Como podemos ver A pesar de la carga Pues tenemos bastante alcance de velocidad A lo mejor no es la mejor aceleración Por lo mismo de la carga Si queríamos ir más rápido Pues igual Una carga más liviana Pero pues ya vamos a 130 km por hora Y la verdad Para ir arrastrando todo eso Pues está más que perfecto Un poco difícil de conducir Y ya voy a perder el control nuevamente Miren ya Se perdió el control Aquí lo cansé de recuperar Porque la caja chocó contra la barda Pero Pues sí Bastante difícil de controlar Aunque alcanzamos bastantes buenas velocidades Ahora sí Vamos a llegar hasta nuestro punto de destino Y haremos el cálculo De cuánto combustible nos gastó Y aprovechando el camino Vamos a resolver una duda más Que luego dejan Es que si estos camiones Son capaces de subir pendientes Vamos a ir acelerando Como podemos ver Hay una ahí Y pues vamos a ver Qué tal sube aquí No creo que nos alcance Muchísima velocidad Pero pues debe de alcanzar a subir La curva para salir De la entronca de las ciudades Ya ven que hay una curva Que es como un pendiente Pues esa la sube bastante bien Aquí seguimos subiendo Descendió un poquito la velocidad Pero pues sigue subiendo Aquí está bajando Y para hacer otra prueba Lo que voy a hacer Es frenarme totalmente aquí Y pues el camión tendría que lograr despegar Vamos a acelerar Y el camión ya está comenzando a avanzar Le costó un poquito de trabajo Pero logró salir Posiblemente la última carga La que es de 120 y tantas toneladas No creo que le alcance a hacer Pero pues sería cuestión de probar Aunque aquí estamos viendo que Pues a lo mejor en esta subida Yendo con vuelo Pues la vamos a pasar como alrededor De unos 30 a 40 km por hora O a lo mejor más Depende de la velocidad a la que vengamos Pero si por alguna razón Nos tenemos que parar aquí Pues podremos ver Que lograremos salir A lo mejor no con bastante velocidad Pero pues si El camión logrará subir hasta allá Aquí tengo en este caso El PW reactivado Lo voy a apagar Para ver Que efecto tenemos Y en un principio Como que le costó trabajo Y descendió la velocidad Pero nuevamente Se está recuperando Y volveremos a alcanzar La misma velocidad A la que íbamos Entonces pues No le afecta mucho Pero si no queremos Tener estas broncas Por ejemplo De que nos aviente Un cambio superior Y ya no se lo aguante Y lo vuelve a regresar Otra cosa que podemos hacer Pues es activar el modo manual Y pues no tendremos Esos problemas De que el camión Vaya haciendo esa sacudidera Que estamos viendo por el momento Voy a activar nuevamente El PWR Para que me dé más revoluciones Y pues se vaya en segunda Aquí la sigue manteniendo en segunda Aventó tercera Lo logró mantener Y nuevamente estamos recuperando Y ahora si Nos vemos Hasta la estación de servicio Muy bien Ya he hecho el cálculo Del combustible Y aproximadamente Este camión Nos está dando 1.77 kilómetros Por cada litro Es decir Pues no está Tan fuera Del rango promedio Está un poco bajo La verdad Pero pues está todavía Entre lo aceptable Para la carga que llevamos Si tú quieres A lo mejor mejorarlo Pues es manejar A menores velocidades A unas revoluciones económicas Como lo cual les decía Pues es fijándose En su tablero Y que Donde van las revoluciones Pues la rayita Está entre la E Ese es el rango económico Y pues otra Es que utilicen Cargas más ligeras Pero pues Para finalizar Pues este camión Me resultó bastante bueno La verdad Me gustó la configuración Y aparte El desempeño del camión Incluso su forma básica Es bastante buena La verdad Yo se lo recomendaría Bastantes Pero tú Cuéntame ¿Qué opinas sobre este camión? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué le harías? Y pues déjamelo En la caja de los comentarios De igual manera Date una vuelta Por mis demás Vídeos Y mis demás redes sociales Y ahora sí Nos vemos en la próxima Bye